Hablamos, mirá, de este ciervo colorado que en el día de ayer fue noticia, viene siendo noticia, pero en la jornada de ayer ha sido noticia debido al gran operativo que se ha levantado allí próximo al aeropuerto, Andrés. Noticia de último momento, finalmente lo atraparon al ciervo colorado que estaba suelto en cercanías del aeropuerto. Vamos a saludar a Sebastián López de la Policía Ambiental. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, allí están, lo que recién manifestaba Andrés Goliba, ¿ha sido atrapado este animal? Así es, bueno, ayer largamos el operativo a cerca de las 4 de la tarde, después de dar todas las charlas de seguridad y, bueno, complementar todos los protocolos de ingreso al aeropuerto. Bueno, fue una tarea bastante ardua, la verdad que costó muchísimo poderlo sacar el animal, a una zona limpia donde podíamos trabajar, bueno, hasta que lo pudimos lograr y, bueno, de a poco con la gente y con los vehículos lo fuimos arrinconando al animal hasta que, bueno, nos dio la posibilidad de, bueno, de poderlo capturar, dominarlo y, bueno, poderlo cerrar para estar dentro de sus transportes. Sebastián, ¿esto en qué horario ocurrió? Y te pregunto porque se mencionaba que hace unos días estaban utilizando como cebo heces de ciervo. ¿Cómo hicieron para poder llevarlo a una zona más favorable? Mirá, la zona fue, digamos, fue rastrellando, caminando, caminando en línea, fue que lo sacamos de la zona del monte, haciendo ruido, pero todos trabajando en equipo como en una línea perfecta hasta que, bueno, el animal salió para afuera. Esto lo hizo como cuatro o cinco veces, quiero contarnos, no es que fue todo tan cortito, tan rápido, pero duró casi seis horas la captura. Y fue durado cerca de las 21.45. ¿Y dónde iba a ser trasladado este animal? En este momento el animal está en el Tocucarreta. Bueno, los gobiernos ya me avisaron que el animal está bien, se levantó. Bueno, tuvimos que cerrar el animal porque, bueno, obviamente todavía está con muchísima fuerza. Pero, bueno, está muy bien. Están haciendo un par de análisis de rutinas para ver el resultado sanitario, para ver el tema de la hidratación y todo eso. Y, bueno, ahora vamos a ver en qué centro termina finalmente, ¿no? Eso te quería preguntar, Sebastián. ¿Cuál sería el destino final? ¿Hay chance de que se quede en el Tocucarreta de Punilla o pueda ir a otro destino? Mira, lo estamos analizando. Lo estamos analizando porque, bueno, hubo otros centros de rescate en la provincia que, bueno, que por edad han perdido sus machos de Cielo Colorado. Así que, bueno, vamos a ir viendo cuál es la mejor opción para que él tenga un buen recinto y un buen lugar para poder vivir. Bien. ¿Cuántas personas participaron de este operativo que usted describe? Y más de 20 personas. Más de 20 personas y más de 8 vehículos. Sebastián, ¿había antecedentes de un operativo similar? ¿O es la primera vez que nos topamos con un ciervo colorado en cercanía de la capital cordobesa? Mirá, un operativo de esta característica dentro del aeropuerto es la primera vez. O sea, es como, creo que le respondaba, a ver, si el animal hubiera aparecido en cualquier otro lugar en forma de libertad, nosotros no actuaríamos, el animal que está libre. Así que no representaba ningún tipo de problema. En este caso, bueno, con un tema de seguridad de los portuarios, era necesario retirarlo. Sebastián, y al ser una especie exótica, a pesar de ser una especie exótica, este ciervo colorado podría también, a lo mejor, tener chance de volver a un hábitat natural en La Pampa, por ejemplo, o en la Patagonia argentina, en otras provincias. El tema es que no son sus hábitats naturales, digamos, son introducidos en sus hábitats. Sí, el animal es de origen europeo, digamos, no es que se puede hacer una reinserción de un animal exótico, está prohibido por la distinción. Bien. Algo que, bueno, la autoridad, digamos, de obstrucción, ¿no? Sebastián, ¿se sabe de qué manera, cómo habría llegado a los predios allí del aeropuerto? No, no, hay un montón de hipótesis, pero bueno, yo creo que ahora, después de la captura, es como que... son muchas hipótesis, muchísimas hipótesis, pero la verdad que no, ninguna, tenemos una pista cierta como para decir esto así. Es ilegal la posesión de un ciervo colorado si algún privado lo hubiera tenido, ¿no? La posesión de cualquier animal de fauna, si te crees, no solo de un ciervo colorado, y cualquier animal de fauna silvestre es penado por la ley 22.421, que es la ley nacional de fauna. Sebastián López, te agradecemos mucho este contacto con Crónica Matinal. Muchísimas gracias. No, por favor.